...educación pública. Basado en un hecho real, las profecías decían que él lograría un milagro. En cualquier momento, podría suceder. El mundo entero quería ser testigo. Y el milagro llegó. Él revivió lo que nadie es capaz de recordar. Tu primer hándicap. El nacimiento de tus recuerdos es un Sony. Cuando hay 10 genios en la duela y un título de por medio en las finales de la NBA, todo puede suceder. El duelo final está en marcha. Es momento de frotarse las manos y sentir esa emoción solo en Azteca 7. Este viernes a las 11.30 de la noche. El duelo final está en marcha. El duelo final está en marcha.